No pienses que estoy muy triste Si no me ves en reír Y simplemente despiste Maneras de vivir Me sorprendo del juicio Y ya no sé qué decir Cambio las cosas de un sitio Maneras de vivir Maneras de vivir Voy jugando el calentario El igual de lo final Subrayando en mi diario Muchas páginas Te busco en esta sancete Te quiero y no es para mí A lo mejor no es presente Calentario Con igual de velocidad Subrayando en mi diario Muchas páginas Subrayando en mi diario No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es esto de aquí Otros por lo menos Se acuerdan Maneras de vivir No sé si estoy en lo cierto No sé si te quieres vivir Tengo una cosa vacante Maneras de vivir 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Ignition 2, 1, 2, 0 Ignition Lift off Lift off ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es el comienzo del final El cocodrilo Astronauta soy En órbita lunar Y ahora Todo es mejor La lluvia de asteroides Ya pasó No fue para tanto Soy desde aquí Todo es insignificante Nada es tan preocupante Y el espacio es un lugar Tan vacío Tan vacío se ente Lady 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 Blue Sin control Sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? Lady Lady Blue Sin control Sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? No volverás a ver La mirada triste Del chico que observaba El infinito Llamando a la estación Perdemos combustible Y la tripulación Se quiere despedir Desde aquel Dejo esta grabación A falta de algo mejor La soledad Es un lugar Tan vacío se ente Lady 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 Blue Sin control Sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? Lady Blue Sin control Sin dirección La luz se fue